Música Saber dónde construir y tener permanentemente agua es lo que impulsó a los constructores del complejo arqueológico El Respiro a instalarse cerca a un puquio Estamos en la margen derecha del río Chillón al lado del barrio San Diego y al pie del cerro o el complejo arqueológico El Respiro En los tiempos pre-incas la gente que vivía en El Respiro tomaba agua de aquí, de este puquio Este puquio se alimenta de las lluvias que se ven como ustedes podrán notar las nubes oscuras acá en el fondo Esa lluvia después de 3, 4 años por vía subterránea llega finalmente a este puquio Tenemos el río Chillón totalmente lleno que desborda casi mientras que este puquio está tranquilo con un nivel bajo En otras oportunidades cuando el río está bajo más bien aquí hay mucha agua porque no hay relación instantánea con el río Este puquio puede servir también para proveer de agua a los barrios que están más hacia el océano Pacífico basta con colocar una manguera y llevarlo porque es agua potable totalmente limpia debido a que por la discusión a través del subterráneo se ha filtrado y tenemos agua totalmente potable Los chicos vienen aquí a divertirse, se bañan Si notamos con más cuidado en el centro del puquio el agua borbotea, está surgiendo, está brotando hacia arriba Como este manantial en Lima hay muchos Nosotros aquí estamos a unos 50 kilómetros al norte de Lima y en la costa verde hay otros Este manantial es similar a otros más que hay en la parte superior del río de la cuenca del Chillón suben ustedes 5 kilómetros más hay otro manantial y así sucesivamente porque los antiguos peruanos justamente se colocaban a vivir en la espalda de los cerros y tomaban el agua de estos puquios de los puquios al borde del río Chillón en este caso Cuando llueve en los Andes 3 o 4 años más tarde lentamente vienen por el subterráneo, por el subsuelo y llegan acá al puquio y se eleva el nivel Cuando hay una gran cantidad de lluvia como en este caso este año tenemos un gran caudal de río 3 a 4 años más tarde veremos que este puquio va a subir Por ahora no hay ese problema a pesar que el río está totalmente arrepelto tiene mucho caudal aquí está tranquilo no hay correlación de día entre el puquio y el río Este es pues el comportamiento que los perincas conocían perfectamente sabían que en algún momento va a haber un desborde y se colocaban en la falda de los cerros Noten ustedes además que acá tenemos cantos rodados por todo lado esos cantos rodados precisamente fueron traídos por los grandes avalanchas por los grandes aluviones que llegaron en su momento para tener cuidado con su vida la gente pues por eso se colocaba en los cerros imagínense si hubieran estado aquí viviendo en esta parte las piedras las hubieran simplemente borrado a las viviendas ese es pues el comportamiento que nosotros conocemos de la naturaleza peruana a través de los siglos y que los antiguos peruanos conocían perfectamente y aparentemente nosotros hemos olvidado recordemos que no hay que vivir en esta parte hay que estar en la falda de los cerros Manejar el agua era tan importante en los tiempos prehispánicos como ahora y habilitar construcciones para cultivar es uno de los grandes legados de nuestros antepasados Los andenes son un resultado de un trabajo sistémico un trabajo de mucha elaboración y participación total de la población precolombina para crear suelos arables o sea no solo es irrigarlo o sea no solo es el efecto de llevar el agua sino es el efecto de crear un sustrato para los cultivos y nos han legado según los últimos registros casi un millón de hectáreas de las cuales un pequeño porcentaje está en utilización lo hemos perdido En la época precolombina este trabajo iniciado por los huari los aymaras, el imperio inca han construido un millón de hectáreas en casi 300 a 500 años en la época republicana en préstitos de más de 10 mil millones de dólares con grandes proyectos especiales apenas hemos puesto en uso 150 mil hectáreas y todavía no podemos completarlos porque no nos ponemos de acuerdo para poder hacer nuestras bases entonces tenemos proyectos a medio de completar se imaginan cuál es la importancia de reconocer esta gran cantidad de tierras que pueden ingresar a la producción para satisfacer nuestra demanda de alimentos y nos queda mucho por recuperarlos los andenes han subsistido por cientos de años y este es el momento en este congreso es el que trata de revalorarlos Hay múltiples factores el factor más importante es el beneficio que se obtiene como han sido abandonados han cambiado los regímenes hidrológicos las funciones hidrológicas han cambiado su rentabilidad entonces los jóvenes lo están abandonando solo la población adulta, joven, antigua es que lo mantiene entonces tiene que haber un impulso para recuperar el valor de estas tierras que pueden producir pues gran cantidad de alimentos y lo más importante hay que recuperar esa diversidad que fue estudiada por los precolombinos porque cada piso ecológico respondía a un tipo de producción un tipo de cultivo había fechas de siembra había variedades y prueba de ello y es que vemos como ha sido la base para nuestra gastronomía por ejemplo Ellos conocieron el río complementario y hicieron sus propios canales la mayoría de los canales de los grandes proyectos especiales prácticamente coinciden en su trazo en algunos casos se ha mejorado porque ahora se tiene pues instrumentos para eso pero ellos sin esos instrumentos lograron tener una tecnología para poder transportar el agua había una pendiente 2.5 por mil era la pendiente que debió se emplear y más o menos uno por mil para los surcos eso es una increíble como hay una coincidencia entonces lo que ahora usamos con la nueva tecnología lo que estamos haciendo es simplemente comprobar la gran eficiencia hidráulica que había en esa época es la pendiente digamos óptima para un canal si fuera una pendiente alta habría erosión y si habría una pendiente muy pequeña habría sedimentación entonces hay que buscar el óptimo que no sedimenten ni erosión a eso me refiero a esa pendiente 2.5 por mil que lograron encontrar nuestros antepasados y así lo hicieron sus canales 16 kilómetros de canal prehispánico irrigan hoy las tierras de nuestros laboratorios agrícolas en Cusco estamos acá en la zona de Andenes en Zurite al pie del cerro San Cristóbal en la provincia de Antacusco al lado de un canal que a pesar de que ahora está revestido con concreto es la base de un canal Inca y que es ligado justamente esta parte de los andenes de Zurite que son sistemas de andenes más grandes que hay en la región a Bocatoma está a 16 kilómetros en la parte alta de la quebrada de Sambor y en 1936 el hacendado a la zona mandó a hacer un canal nuevo porque el canal Inca que funcionaba hasta ese entonces para él era muy pequeño o sea va a ser llevado unos 80 litros por segundo y más o menos un poco menos incluso que esto y él quería llegar a 300 hectáreas entonces ahí estaba 300 litros mandó a hacer un canal que está unos 100 metros más abajo y lamentablemente en la entrada no más hay un deslizamiento muy activo que durante décadas ha roto el canal en cambio el canal Inca está justo encima del deslizamiento todos los Incas tuvieron mejor criterio claro captaban menos agua pero con seguridad en cambio el canal moderno que capta más agua pero siempre está afectado por el deslizamiento hasta ahora el canal Inca está intacto está enterrado pero intacto entonces este canal ha sido varias veces reconstruido actualmente ya funciona más o menos bien una parte del agua que viene desde Sambor es destinada a esta estación experimental de andenes fue una hacienda y luego con la reforma agraria estos terrenos que son muy buenos fueron asignados a línea allí se hace bastante experimentación agrícola se crea semilla y papa libre de virus también se han creado nuevas variedades de algunas plantas y aparte también hay crianza de animales mejoramiento de animales y hemos dicho